Hola que tal vamos con un pedido que hice a la página de Beautique Beautique online cuando hacen la liquidación de cosas de Catrice y de Essence porque ya van a cambiar el lineal fijo para lo nuevo que viene para otoño pues Beautique es donde más encuentras productos que están liquidando y la verdad es que está muy bien antes que nada os quería enseñar un pedido que hice a la página de La 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 tienen varias cosas que son de fotos que tú haces de cosas de tus fotos personalizadas pues aplicadas a imanes para la nevera había carcasas de móvil, había para hacer álbumes habían varias cosas así que tú hacías tus fotos y tú las pones, ellos te las ponen en los imanes en cosas así que bueno, porque están graciosas sobre todo para personalizar cosas para regalo entonces yo dije, ah pues mira una carcasa de, era carcasas de móvil para iPhone la verdad es que es muy sencillo, que la aplicación es muy sencilla pues esta es la aplicación para iPhone desde ves tienes el álbum para decorar paredes vas bajando, fotobox, lo de los imanes postales y aquí tengo las carcasas las carcasas para los móviles ya le das te va diciendo, bueno pues las diferentes, ellos son muestras pues como el modelo de iPhone que tienes tú puedes coger de dentro de tu móvil lo que tú quieras de las fotos vamos a coger aquí a la daga y entonces entraríamos la foto en lo que es la carcasa de que queríamos, diríamos, pues así la quiero, ¿no? y a lo elegido le diría, pues hecho si entonces aquí ya lo que me sale es para tramitar el pedido la aplicación es muy sencilla, muy intuitiva no es nada complicado con el, creo que es, o la tuve es la foto que eligió mi hija no quiso poner a la daga sino que puso al novio con cara de, así un poco trastocada con los filtros es una foto que ya tú personalizas tú quieres esta foto y bueno, pues como cosas así para regalo y tal está, está muy, está graciosa luego la verdad es que tardó como unos 10 días lo recibes en casa por correo y bueno, pues esto en cuanto a lo de la lala que ya hace cantidad de días que lo habían enviado y la verdad que pues muy bien, muy rápido y muy bien vamos con el pedido de Biotic de las cosas que pedí claro, también hay cosas que, bueno, pues ya hay tonos que fallan no hay de todo pero había bastante cosita por lo menos de momento me pedí este producto de Essence que es una base de maquillaje de estas que van compactas que es los Lasting y es del tono 20 que es este la verdad es que guiarte por los colores de las páginas para mí sigue siendo a veces muy complicado viene con su espejo viene con su esponjita así en su compartimento y este es el el tono de el tono 20 creo que que ha acertado bastante bien bueno, pues es un maquillaje así fluido creo que es un tono bastante natural bastante acertado al poner el dedo se queda un poco así un poco grasiento no sé tal qué tal se se comportará en la piel pero es muy fluido con el calor que hace también están los maquillajes un poco también perjudicados pues bueno esta es la polvera me ha costado un euro con 29 y son cosas que seguramente si aprecio normal cuando salen pues no me interesan porque bueno pues tener tengo de otras marcas que a lo mejor me van a funcionar mejor pero luego cuando las ponen así un euro con 29 un euro con 99 lo de Catrice pues tampoco por aquello de probarlo luego me cogí de Catrice esta paleta de sombra solo tenía en liquidación la que es la nude yo tengo la que es de colores mate y la verdad es que está muy bien es esta que viene las sombras y viene con el iluminador y viene también con una zona oscura que es para esculpir también lo que son los ojos estos son los tonos creo que se va a oír bastante el ventilador pero es que hace un calor de bochorno no es calor es bochorno son cuatro de los tonos que tiene y la verdad es que pigmentas en principio bastante bien luego me he pedido esta paleta esta es de Essence y es de estas de Contouring Palette tiene el tono no sé si es que no había más tonos o que yo cogí este tono y tiene el lo que es el bronceador el iluminador y este colorete pero el colorete es un poco naranja y tiene algo de brillo el iluminador que no es iluminador porque es bastante yo lo veo bastante mate creo que es un polvo simplemente de sellado y este que es el bronce serían esos tres tonos luego he cogido también esta brocha de Kabuki esta es de Essence también están a un euro con veintinueve que es esta así con unos pelitos en naranja y me pareció mona y por el precio que quedaba es súper suave y la verdad es que está muy bien luego he cogido que además lo he puesto en un paquete los aceites de Essence un aceite de labios a ver si lo puedo romper porque viene precintado lo han puesto así los tres porque los han los han puesto en liquidación y cuando los ponen en liquidación pues bueno están los tres sabores lo que pasa es que los tres colores lo que pasa es que yo cogí el rojo porque es el que he cogido durante todo este invierno es un producto que me gusta mucho yo lo utilizo para ponérmelo por las noches o si estoy en casa y no voy a salir y me lo pongo para que me hidrate un poco el labio y la verdad es que me gusta muchísimo el efecto que hace como te cuida los labios me gusta bastante ahora estoy con uno de Elizabeth Arden y no no me lo ha desbancado entonces viendo que los había liquidado he cogido para tener para una temporada me da miedo coger más porque no se me vayan a poner malos pero es un producto que me gusta mucho luego he cogido también de estos polvos de de ese del camuflás he cogido dos tonos porque con los tonos por internet yo es que también me cuesta he cogido el 10 y he cogido el 20 el 10 creo que va a ser muy clarito pero bueno a ver también en invierno este más blanco viene también con su espejo este es el tono 20 que es claro bastante claro es un polvo matificante y de larga duración dice alta cobertura es de polvo y maquillaje pero es polvo este sería el del tono 10 y este el del tono 20 ahí en la piel los pongo así para que veáis la diferencia entre los dos tonos por si os interesa cogerlos luego he cogido este un endurecedor de uñas natural también de essence a ver que tal con mis uñas y luego también he cogido de catrice esta base de maquillaje y el tono he cogido el 25 creo que va a ser bastante un poco subita de tono porque si hacemos caso de la etiqueta bueno vamos a verlo como es ese es el color y bueno no es tan tampoco muy oscuro sería este de aquí es un poco más subido de tono mejor hay que esperar a estar un poco morena porque es un poco más oscuro de lo que yo me suelo mover y es este que también es un maquillaje mate de 12 horas mate y es un formato mousse para el verano son también maquillajes que suelo utilizar bastante porque noto que me matifican bastante bien la piel es un poco subido de tono pero bueno ya veremos y luego he cogido también de brocha he cogido esta pequeñita que era de ojos no es de ojos es para el corrector para el concealer es esta y es esta brocha es una lengua de gato es un poco dura además la verdad es que es una brocha dura 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 es muy bonita pero ya veremos el uso para esto porque es una auténtica paletina muy dura no es de las brochas que yo utilice así para dice que es para el corrector pero el corrector también lo utilizo con brochas bastante sueltas ya ya veremos eso es lo que pone y a mi parecer es una lengua de gato muy dura muy dura y luego he cogido este gel para cejas es el tono 03 y he cogido yo tengo este pero en otro tono más claro y yo que tengo la ceja clara es demasiado claro entonces a veces no me noto que si que te las fija pero no te aporta mucho color porque es demasiado claro entonces bueno he cogido este para ver si se si es más a mi gusto el tono de la ceja y ya está estos son los productos que he cogido en beauty que aprovechando que tenía la liquidación de essence y de catrice y bueno pues son productos que si nos gusta probarlos y tal pues no hay algo que nos pueda interesar es buen momento de hacerse con ellos espero que os haya gustado que os sirva de ayuda y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego chau 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 Gracias.